tan rico está haciendo en esta gran ciudad de México. Mire, la contaminación, pues como todos los años, ya a finales del mes de enero para entrar a febrero, que es cuando está realmente fuerte el invierno, las concentraciones de ozono, bueno, pues nos pegan con estos días nublados donde apenas alcanzamos a ver las construcciones y los edificios, pero la radiación solar ha implicado que sea un día agradable. Agradable también la información que hemos recibido de parte de Rubén Labastida, donde nos dice que se culminó la constitución política de la Ciudad de México. ¿Qué implica todo esto? Bueno, vamos a platicar con la licenciada Cintia López, ella es diputada constituyente en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Licenciada Cintia López Castro, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y estoy aquí en el salón de pleno en la última sesión solemne. Ya nos habías platicado hace unas dos semanas donde yo te decía que si no era muy apresurado el trabajar sobre las rodillas para cumplir con esta fecha del último de enero y hacer al vapor la constitución. ¿Qué nos cuentas? ¿Se pudo trabajar bien la constitución? ¿Qué cuentas les van a rendir ustedes a los ciudadanos? Pues de entrada tu programa tuvo voz de profeta porque fue hace un par de semanas que tuvimos la entrevista y a pesar de que había muchas dudas y si íbamos a terminar me acuerdo que comentamos que sí y efectivamente hoy es 31 de enero y damos por terminados los trabajos de la constitución de la Ciudad de México. Tenemos constitución. El trabajo que se hizo fue un trabajo muy pesado, fue un trabajo pues bastante comprometido de todos los diputados como lo comenté la vez pasada. Hasta altas horas de la noche, ¿no? Pues el domingo salimos a las seis de la mañana, ayer salimos a las tres, entonces pues realmente han sido trabajos muy complicados pero creo que aquí se ve el compromiso de los diputados pues que realmente tuvimos interés en esta constitución. ¿Qué es lo que nos entregan a los ciudadanos, a quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? ¿Cuáles son los principios básicos esenciales de esta constitución y cuáles los derechos y obligaciones que nos van a constriñir? Desde entrada y entreganos a los ciudadanos en la constitución, la Ciudad de México es la única entidad del país que no teníamos y por otra parte, bueno, pues tenemos derechos, nuevos derechos, tenemos también pues derechos y obligaciones, pudimos reorganizar la ciudad, fue una gran oportunidad para reorganizar la Ciudad de México, para reorganizar las reglas electorales del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, los derechos de los ciudadanos, el tema de las alcaldías, pues fue crear las reyes de la Ciudad de México. ¿Qué le estamos entregando a los ciudadanos? Bueno, pues una constitución que los proteja, que blinde sus derechos, fue el derecho, por ejemplo, el derecho de los animales, el derecho de los diputados de los matrimonios del mismo sexo, pues ya es un derecho ganado en esta constitución, el derecho a la educación, yo te quiero decir que logramos que progresivamente se estén ampliando las jornadas hasta ocho horas para las madres trabajadoras y que todos los grados que hay en todos los niveles educativos exista la promoción de arte y de deporte. También logramos que el lenguaje de señas mexicanas fuera oficial para toda la comunidad sorda. Por otro lado, bueno, pues las alcaldías, determinamos cómo van a funcionar las listas de concejales. Es un órgano democrático porque hoy tenemos jefes delegacionales y con los concejales pues habrá un contrapeso. Y te quiero decir que una gran aportación es que uno de cada diez concejales será menor a 29 años. Los jóvenes podrán participar activamente en la política siendo concejales y eso fue una gran batalla en esta constitución. Por otra parte, bueno, pues el Consejo Ciudadano del Poder Judicial se trató de ciudadanizar, de que la gente vuelva a tener confianza en sus instituciones, que vuelvan a creer en los políticos y en las instituciones que hay en la Ciudad de México. Creo que después logramos quitar el puero, que eso es un logro que comparto para los ciudadanos. No más charolazos, no más sacar la charola para cerrar un antro para que no te pare el policía. Únicamente nos quedamos con la inmunidad legislativa, que es que no seremos juzgados por lo que podamos pronunciar políticamente. Pero bueno, pues no tener puero creo que es un gran logro. Que fue un tema que lo estuvimos comentando, que asustó muchísimo a los capitalinos. Y creo que es una constitución muy digna para los capitalinos, muy progresista y sobre todo, bueno, pues muy abierta, muy liberal, muy heterogénea, que le da cabida a esa pluralidad que enriquece nuestra gran ciudad de México. Por la parte del puero, pues ya nos dijiste que los diputados locales sí gozarán de puero, pero nada más para las expresiones que hagan, que no van a ser perseguidos por sus ideas y ya no se va a seguir fomentando la impunidad. ¿Es así como quedó esta norma? Sí, hay hoja de inmunidad legislativa que, te repito, el puero se inventó originalmente para protección a los legisladores porque eran perseguidos por el Ejecutivo cuando no convenían sus intereses. Pero hubo un abuso del puero, tenemos muchos casos de diputados, de jefes delegacionales, de alcaldes en todo el país, de funcionarios públicos, bueno, pues quedó en la cárcel secretarios de finanzas por un tema de corrupción. Diputada Cintia López Castro, nada más ve lo de Javier Duarte, ¿no? El exgobernador de Veracruz. El puero permitió que se tiera la fuga. Bueno, pues exactamente, a mí me pena mucho porque fue un gobernador de mi partido, pero siempre ha sido una prisa crítica y creo en los políticos honestos, no en los políticos corruptos, sean de cualquier partido. Y bueno, pues él y muchos más, padres también de Sonora y muchos gobernadores más, pero funcionarios de todos los niveles, ¿cómo abusaron del puero? Creo que es algo que los ciudadanos estábamos muy cansados y hoy les puedo garantizar que no habrá más puero para los políticos y no más abusos de este, pues de esta inmunidad parlamentaria que se fue tergiversando, que se fue deformando y acabó en un abuso del poder. Claro. Déjame decirte algo, diputada Cintia López Castro. Los delincuentes no tienen partido, no tienen patria, no tienen familia y no tienen ni siquiera qué celebrar el 10 de mayo, ¿no? Pero al final de cuentas son delincuentes nada más. Qué bueno que han plasmado en esta Constitución de manera consensada con todas las fuerzas políticas las reglas del juego, aquellas que nos van a ceñir y nos van a dar una mejor forma de convivencia a esta gran Ciudad de México. ¿Para cuándo se va a promulgar? ¿Qué es lo que siga? Ya terminaron ustedes de integrar esa Constitución. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que sí se va a promulgar el día 5 de febrero? Sí, ahorita estamos justo transmitiendo esta entrevista desde el Pleno. Estamos, nos acabamos de tomar la foto oficial. Estamos por iniciar la sesión solemne. Te quiero decir que te fue enfrente la urna electoral original de 1917 cuando se aprobó la Constitución. Es un momento muy emotivo. Hoy se promulga, hoy terminamos la Constitución y el 5 de febrero estaremos promulgando la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigencia el 17 de septiembre del 2018. Pero la promulgaremos el 5 de febrero a 100 años de nuestra Constitución. Bueno, si nos lo permites, diputada Cintia López, nos gustaría tener la oportunidad ese 5 de febrero de platicar contigo y que nos cuentes la experiencia vivida en ese momento porque sin lugar a dudas van a ser momentos sumamente emotivos. Claro que sí, con todo el gusto estaremos dándole seguimiento a este gran proceso que lo hemos hecho a través de este espacio. Y bueno, pues hoy para mí es muy significativo estar con ustedes en esta, a punto de entrar a la sesión solemne donde terminamos los ardos trabajos de la Constitución de la Ciudad de México y pues quiero transmitirle a los capitalinos que fue producto de mucho esfuerzo de todos los partidos políticos pero habemos constitución. Muchas gracias. A ti te agradecemos infinitamente y sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar sobre las alcaldías. Tú fuiste presidenta de esta comisión y que nos expliques cómo van a funcionar si nos los permites. Claro que sí, además de estar en la Comisión de Alcaldías pues soy la única de los 66 asambleístas que pise licencia para estar en este cargo entonces seré la única constituyente que se regresa a la Asamblea Legislativa para trabajar en las leyes reglamentarias con todo el gusto estaremos compartiendo los trabajos. Te agradezco mucho, diputada Cintia López Castro secretaria de la Comisión de Alcaldías y además diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya, habemos, constitución nos ha dicho el 5 de febrero se promulga esta constitución. Mire, qué gusto, como ciudadanos de esta gran ciudad de México vamos a tener por lo menos reglas claras del juego para tener una mejor convivencia en esta gran ciudad. Vámonos a economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada...